El proyecto del queso parmesano de Puerto Cumarevo consistió en hacer un queso tipo parmesano como los que están en Italia que sea grande, por lo menos de 30 kilos y lo hemos venido haciendo exclusivamente para el restaurante donde el queso que pudieron ver acá al lado pesa aproximadamente 15 kilos y los primeros ensayos tuvieron una maduración de 24 meses. Luego que el afinador acá trabajó con ellos, hicimos acá una degustación donde comparamos el de 12 meses de maduración con el de 24 meses supimos que le faltaba un poco de maduración en el centro, por lo tanto este queso que es la segunda versión del ensayo ya tiene esos dos meses y medio extra de maduración y es el resultado que vemos hoy que pues tiene una maduración más uniforme, los comensales pues han tenido mucho mejor feedback con nosotros entonces es interesante ver como el trabajo de Sussan y como afinadora de queso pues da frutos de esta gama donde nuestro queso parmesano no tiene nada que envidiarle a un italiano o un pañano por decirlo así como lo ponero